Aleluya Aleluya Yo descubrí que tú eres Mi buen amigo Aleluya Yo descubrí que tú eres Mi buen pastor Buen pastor Yo descubrí que en tu rostro Hay una luz que irradia Más Misericordia Pureza y bondad Amor sin igual Quiero Alabar tu buen nombre Cristo Jesús Aleluya Aleluya Alelu 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 Aleluya, yo descubrí que en ti yo vuelvo a esperar, esperar, yo descubrí que en tu gloria a los perdidos cierran testas. Misericordia, pureza y bondad, amor sin igual, quiero alabar tu buen nombre, Cristo Jesús, quiero ofrecerte alabanza, Señor, tu voluntad quiero hacer. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu amor, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Amén, amén.